bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo programa que en tu canal favorito de tecnología en 4k machina 4k mis queridos muchachos estamos en la última semana de octubre y bueno hoy les vamos a hablar de televisión y vamos a hablar de un tema que me han consultado varias veces qué es esto del modo calibrado qué es esto del calibrated mode para netflix o for netflix que traen los televisores sony bravia televisores sony del 2019 muy poquito ya vamos a ahondar qué modelos televisores sony 2020 2021 ya sobre el x90 para arriba lo traen todos qué es esto qué significa sirve no sirve bueno eso vamos a hablar el día de hoy pero no quiero empezar sin primero agradecer a todos los que han visitado nuestro segundo canal que es youtube.com slash machina play que donde hemos estado subiendo muchos vídeos de hecho subí todo el fin de semana vídeo y vamos a seguir esta semana como tenemos noche de brujas halloween vamos a estar haciendo un vídeo donde te voy a recomendar 15 películas para ver 15 películas 4k para ver en esta noche de brujas así que es importante porque tú elegí precisamente que estuvieran en 4k y te voy a explicar cómo tenerlo si tienes que ver el verlo en stars plus si tienes que verlo que se yo en prime en netflix etc viene todo explicado y vamos a hacer un segundo especial que va a ser 10 series para ver en esta noche de brujas donde la gracia es que también son series que van a estar en 4k así que espero que les guste esos dos especiales van a estar esta semana en ese canal así que visítenos si no lo conoces pero entremos en materia que es el modo calibrado para netflix en los sony tv 4k bueno esta pregunta sin duda que muchos se la han hecho sobre todo si cuentas con uno de estos televisores como por ejemplo los televisores sony del 2021 como el x90 j x95 j en fin todos los televisores que son de este año que cuentan con el procesador bravia xr es decir también estamos hablando del z9 del a8 etcétera bueno qué significa esto si te fijas en los settings de imagen vas a ver una nueva opción llamada netflix calibrated mode o modo calibrado para netflix el cual al activarlo te va a dejar sin uso un montón de opciones en los settings y configuraciones que quizás estabas acostumbrado a meter mano mover de acá para allá pero de qué se trata este modo qué es lo que hace bueno eso es precisamente lo que te quiero explicar lo primero que tienes que entender que este modo está destinado al público purista quienes son los puristas si no conoces este término acá en el canal nos referimos a todos aquellos usuarios de televisor que les gusta tener la imagen lo más cercana posible a como el director pretendía que tú la vieras la imagen lo más pura posible es decir no queremos sobresaturación no queremos multi interpolation es decir no queremos efectos sub ópera sino a quienes buscan por sobre todo ver la imagen tal y como se supone que el creador vislumbró se viera en pantalla para esto ejecutivos tanto de netflix como de sony han trabajado en conjunto desarrollando este el modo más puro de visión posible que logre acercar la experiencia del veedor es decir de ti que te sientas en tu sillón te acuestas en tu cama a la que tendría el director mismo en su monitor mientras filma viendo o viendo el resultado final el ingeniero más que el director el ingeniero cuando tienen los monitores la película final a qué me refiero esto que estamos hablando de un modo de imagen de una precalibración que apunta de forma principal a dejar el contenido de imagen lo más puro posible y cercano a dicha visión este modo está principalmente diseñado para usarse junto a las reproducciones propias de netflix de hecho para activarlo tienes que encender netflix entonces lo primero cómo activarlo bueno tienes que tener tu control remoto apretas el botoncito de imagen y donde te aparece la imagen al ladito va a decir configuraciones de imagen aprietas configuraciones de imagen y de inmediato al costado derecho dentro de las opciones si estás en netflix vas a ver la opción que dice activar modo calibrado para netflix etcétera al activarlo la verdad que vas a notar que inmediatamente un montón de opciones que te parecían para mover van a quedar en gris van a quedar en negro no las vas a poder ya modificar este modo está principalmente diseñado para todas las series y producciones originales de netflix es decir todas aquellas series que se yo sabrina o altered carbon todo another universe todas esas series que dice original netflix series original netflix documental original netflix película esas series se supone que están prácticamente hechas para que con este modo las puedas disfrutar de la mejor forma posible o mejor dicho este modo está hecho para que con esas series lo puedas disfrutar de la mejor forma más posible más pura posible y que la podemos ver pero realmente en visión perfecta pero vamos ahondando ya un poco con esto ya más allá de todo lo que no se nos indica de toda la parafernalia del marketing etcétera si bien tenemos en la en el televisor ahora un modo calibrado para netflix vas a darte cuenta que en el fondo es un modo sumamente estático rígido que no permite alternativas al mismo no tiene subdivisiones no tenemos por ejemplo un modo netflix para series modo netflix para películas modo netflix de acción lo que significa que hay sólo una visión esto no implica que todas las series documentales y películas que se hacen en netflix están hechas igual están hechas prácticamente con una misma visión todos los directores y equipos ingenieros etcétera trabajan exactamente igual esto es algo que yo dudo profundamente y es que acá quiero que comprendan algo y es la importancia también de otros factores externos a la hora de desarrollar algo yo hice el domingo un vídeo que vio muy poca gente y que la verdad que para mí hubiese sido súper importante que lo vieran muchos porque es una falla pero brutal que cometen muchos a la hora de elegir el televisor o qué configuración le ponen a su televisor y es el tema de analizar qué tipo de sala posees si tú tienes una sala donde entra luz por todas formas por mucho que pongas modo netflix a lo mejor no se te va a ver bien o si tienes una sala totalmente oscura etcétera es muy importante eso el modo netflix no es una calibración suprema que va a dejar todo maravilloso en netflix en cualquier parte cualquier distancia etcétera lo mejor que nunca soñaste para nada es solamente una paleta de settings de imagen que netflix indica que es la mejor para ver su contenido perfectamente calculado etcétera nada más eso es todo por favor no creamos fuego artificial ni cosas así esto no es un dolbivision del picture settings donde tenemos un cambio dinámico ocurriendo escena tras escena no es una paleta de settings diferente qué tal resulta cómo funciona la verdad mucho esto es que el resultado es sumamente neutro no hay motor interpolator no hay posibilidad de cambiar el color no hay posibilidad de cambiar el ya que casi todas las opciones las bloquea y la verdad que lo que hace en el fondo es eliminar las opciones de post procesamiento de tu televisor hay series donde considero que se ven bastante bien por ejemplo pero ojo sólo si tienes una sala muy oscura no es un modo imagen que yo te recomiende para salas iluminadas para nada hay series por ejemplo como blind manor como las series de terror como mind hunter que logra darte una atmósfera pero insisto teniendo como bueno estamos ya con televisores gama alta son todos los procesadores bravia qr pero es muy importante que la iluminación sea bajita que no tengas mucha iluminación porque porque cuando los ingenieros cuando esta gente trabaja también sobre esta película lo está haciendo en salas oscuras o salas con muy baja luz tienes que tener eso en cuenta si tú tienes una sala iluminada lo más probable es que el modo netflix a ti no te va a gustar lo vas a encontrar que es súper oscuro etcétera por el contrario si hay una persona que a lo mejor tiene una sala cine o sala pequeñita o lo ve en su dormitorio con todo apagado va a encontrar que se ve bastante bien es ahí donde yo hablo de la importancia de la sala pero es muy bueno que podamos tener esta opción ahora insisto si a ti te gusta por ejemplo interpolar tener más movimiento que se vea casi ahí que se vea súper fluido todo acá no puedes tocar eso no tienes ningún ninguna opción porque está bloqueada así que tienes que tener ojo con eso hay cosas donde insisto ya no me gustó para nada como se veía por ejemplo en la serie de fórmula 1 que yo veo que también es de netflix no me gustó para nada como se veía creo que perdió la fluidez que en esa serie a mí me encanta que tenga por ejemplo ahí yo le aplico motion flow sin ningún problema por lo que mi respuesta ante esto sería realmente se ve mejor no se ve mejor la verdad es que depende depende pero no quiero resumirte todo esto en un gran mes no depende insisto no solamente del contenido que vas a ver sino también cómo es tu sala hoy me da tanta rabia que no hayan visto tanto ese vídeo que hice el día domingo pero cómo es tu sala depende y también depende de otros de tu gusto personal el gusto personal nadie le gusta tomarlo en cuenta pero realmente importa como lo tengo yo en lo personal muchachos yo no lo uso prefiero utilizar un modo imagen experto o sea lo dejo en modo personalizado y un modo de colores experto con dolvidición brillante o opaca dependiendo si estoy viendo en el día le pongo dolvidición brillante porque hay luces entrando si empieza a caer la noche pongo dolvidición opaco porque ya no tengo que luchar contra esas luces externas entonces es importante eso pero prefiero ocuparlo eso con un poco de motion flow un poquito de movimiento ese es mi gusto y la ecualización que considero mejor anda con mi sala mi equipo mi contenido y mi gusto personal de todas formas es muy interesante que sepas que tienes esta opción del modo calibrado de netflix para que lo pruebes lo puedas experimentar y si eres un purista de tom y lomo la verdad que esto viene a responder una gran necesidad tuya porque no vas a tener necesidad de calibrar tu televisor sino que este modo de esta paleta ya te lo va a dejar súper súper neutro dónde vas a encontrar este modo bueno en el año 2019 solamente los modelos x95g de sony el z9g y el a9g del 2019 eran las únicas tres líneas de televisores que lo tenía en el año 2020 todas las que son sobre el x90h estamos hablando sony x90h sony x95h y los oled y por supuesto el z9h en el 2021 todos los que son post x90j x90j x95j a8j a9j y el z9j es decir todo lo que ocupa ese procesador que es el bravia el bravia izquierda bueno mucho esto me despido espero que haya quedado muy claro con esto y nuevamente los invito a conocer nuestro segundo canal que es machina play un canal muy entretenido que espero que les guste porque los televisores no los tenemos para ver nada o sea no creo que veamos noticias así que ahí vas a poder encontrar siempre recomendaciones de películas ahí mostramos contenido machina play juegos o películas va a haber conversación de juegos de películas recomendaciones etcétera así que no está de más ahí que te suscribas y te gusta ese canal existe solo gracias a nuestra comunidad de patrón que es triple w punto patrón punto com slash machina 4k uniéndote a esta comunidad nos ayudas increíblemente y la verdad que no tengo más que decir que gracias si tienes un montón de beneficios te invito a entrar vas a ver tus beneficios y haces posible que existan estos dos canales un abrazo gigante que estén muy bien y que tengan una linda semana y que despidan bien octubre nos vemos esta semana con más vídeos de estos hartos vídeos de hecho en un ratito más de machina play debería entre hoy y mañana tener no creo que mañana mañana martes sale el vídeo ya de las recomendaciones las 15 películas 4k para ver esta noche de brujas así que no se lo pierdan un abrazo que estén muy bien y nos vemos acá en machina 4k el día miércoles que estén muy bien chau chau y y y y y y y y Gracias por ver el video.